Hola que tal amigos de Goles del Recuerdo, bienvenidos a esta edición analizando lo que nos dejó el último partido de Universitario de Deportes en su derrota frente a Alianza jugando como local, es la segunda derrota consecutiva, segunda derrota jugando contra Alianza nuevamente en casa y con toda la molestia como todos los hinchas, que nos sentimos bastante fastidiados porque había mucha ilusión con el equipo, con las contrataciones, parecía que nos podíamos llevar un triunfo esta vez, pero lamentablemente las ocasiones que generamos no supimos meterla, al igual que en el partido jugado contra el nuevo comercio y contra equipos que tienen jugadores con mejor definición, con las pocas que tengan sin le meterse en los goles, es complicado poder competir. Así que bueno, ya está, toca pasar la página, toca un poco analizar lo que ha sido este encuentro y quisiera empezar primero felicitando a la gente, la verdad que el espectáculo que se armó fue bastante bueno, toda la logística que se vio desde temprano, haciendo las previas, había mucha expectativa, la verdad que es para sacarse el sombrero, eso es lo que ya nos sorprende, la hinchada de la U siempre está acompañando, siempre es muy pasional y bueno, lamentablemente parece que de momento no se está contagiando esta pasión con los jugadores, no tratan de ir al frente, no se ven los resultados que esperamos y así es muy complicado. Y bueno, quisiera pasar el análisis un poco con respecto al once que saltó a la cancha, según Gombanucci fueron los mejores que estuvieron para arrancar, pero vemos que por las variantes, a ver, Urruti entró con gol, Kispe me parece que generó unas cuantas más, se dio mucha voluntad de su parte, pero cuando van a hacerle la falta, el que está todavía creciendo como futbolista, no tiene ese respaldo de los referentes, es porque carecemos de los referentes, ¿no? Y yo también en el video pasado ya he mencionado que para mí Carvalho ya cumplió un ciclo, simplemente no debería continuar en el titularato, pero eso es algo que ya vamos a pasar, analizar en unos minutos más. Valera, muy falto de confianza, se quedó en el partido de un comercio, se le vio que estaba muy timorato, al igual que Guzmán en la defensa, y así es muy complicado, ¿no? Parecía al Valera, como ya se ha mencionado muchas veces en la época de comiso, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó Gregorio Pérez, le dio la confianza, ya no pateaba los penales, lo cuidaba el jugador, y eso hizo que la pueda recuperar y la confianza en un delantero, en general en un futbolista, pero un delantero es más que importante, ¿no? Así que siento que Valera en este momento está con muchas cosas en la cabeza, no siento que vaya a ser su mejor temporada, espero que me equivoque, siento que tiene que agarrar nuevamente esa confianza, y a partir de ahí ver qué se viene para adelante, ¿no? Bueno, pero yendo ya al siguiente partido, a ver, Universitario Deportes, a mi punto de vista tiene que hacer muchos cambios, y como ya mencioné, Carvalho no debería continuar, es por eso que yo me la juego, e iría con Romero en el arco, ya es momento que ese chico se vaya afianzando en el arco, creo que ha tenido buenas actuaciones, ha venido de menos a más, creo que es un proyecto más que interesante, y ya es momento, si no es ahora, la verdad que no sé, creo que vamos a continuar en lo mismo, y necesitamos cambios, necesitamos ver, que efectivamente la U tenga cosas para poder pelear este campeonato de apertura, que sea complicado con estas dos derrotas de tres partidos, pero creo que aún estamos a tiempo porque es un torneo peruano que es generoso, que no tiene un nivel alto, en donde los rivales directos con los que vamos a pelear siempre, que son Alianza y Melgar, van a jugar Copa Libertadores, Alianza, bueno, tiene seis puntos de nueve, Melgar tiene cero de nueve, por ese lado podemos de alguna forma sacarle ventaja y nos falta jugar contra ellos, el caso de Cristal, bueno, juega ahora más tarde, no sé si va a llegar a avanzar a fase de grupos, pero igual está distraído con esto de la Copa, es por eso que la U, si es que encuentra nuevamente el ritmo, va a poder ir para adelante, pero bueno, no me desvío más, el once sería para mí, Romero en el arco, pensando en el partido contra Manucci este domingo a las siete de la noche, vamos con Corzo, que ya me parece debería estar para jugar, Riveros, que es un extranjero que se ha traído como referente, necesitamos que ya demuestre para qué se le ha traído y si vemos que no, pues simplemente ver la forma que ya quede en el camino, Di Benedetto junto con la pareja de centrales y Cabanillas por la banda izquierda, vamos con Ureña, con Calcaterra, hasta acá me mantengo, y vamos con Quispe, creo que es momento que ya recupere la titularidad, se la he visto con muchas ganas, con mucha actitud, es cierto que le falta el gol, es cierto que le falta aún, bueno, asistencias, pero eso ya no es un tema suyo, él pone las pelotas, ya la falta de gol es más que preocupante, pero creo que se ha generado y podría ser una dupla más que interesante junto con Calcaterra. Voy también con Rivera, el mejor de la cancha para mí, en el partido pasado, y Urruti, que más allá de que no esté al 100%, creo que tiene que jugar hasta donde realmente le dé el físico, así que vamos con esa variante, y finalmente, de 9, para el partido contra Manucci, voy con Herrera, Emmanuel Herrera, que si bien es cierto se le ha visto aún al debe, se le ha visto un poco pesado, creo que ya es necesario que pueda jugar como titular, y sobre todo un poco cuidando a Valera, que vea que, bueno, recupere la confianza, de pronto me imagino un partido ideal, donde luego esté ganando por 2 a 0, ingresa Valera, y él pues puede meter el tercero, puede meter el cuarto, y eso nuevamente le haga recuperar la confianza, y finalmente, se ve una competencia sana en la parte de arriba, ¿no? Vemos que Zuccar entró mal en el Clásico, ya la verdad que es complicado que juegue en este momento, ¿no? Creo que va a ser una competencia directa del plantel que tenemos entre Valera y Herrera. Siguientes cambios que podría meter, bueno, el primer cambio sería Valera, mucho depende de cómo vaya el partido, Pérez Guedes, que más allá de ciertas limitaciones, creo que es un jugador preferido de Companucci, en realidad no creo que lo siente, pero es como yo lo plantearía, y también Murrugarra, que es un jugador que hasta el momento no ha tenido minutos, pero creo que también podría llegar a un nivel bastante esperado. Así que ese sería mi once, espero que Universitario Deportes pueda ir a ganar este domingo, y ahora quisiera cerrar con la continuidad de Companucci, bueno, vimos en el partido del domingo que las personas estaban más que en desacuerdo, querían que ya se le termine el contrato, pero este es un proyecto, entiendo, a largo plazo, igual empezar así el torneo definitivamente no es la mejor opción, y encima con toda la expectativa que se tenía. Así que, como ya mencioné en la reacción, creo que son tres partidos claves en esta apertura para que se pueda definir su continuidad. Ganarle a Manucci en Trujillo, ganarle a Melgar de local, que es un Melgar bastante flojito, esperemos que no se levante con nosotros, no tampoco, porque ya sería el colmo, y finalmente jugar de visita contra Binacional, que muy posiblemente sea en el equipo, y bueno, si es en Juliaca, si de pronto un empate podría ser un resultado importante, pero la verdad es que como venía el equipo, y como vienen también los rivales, creo que ya es momento de empezar a ganar. Vamos a ver nuevamente la tabla de posiciones, de pronto en la fecha 9 o 10, ya cuando estemos a punto, pues de, bueno, a la mitad del campeonato, y empezar a sacar unas conclusiones, pero de momento, para mí, compad Nucci, si gana esos tres partidos, creo que nos podríamos volver a meter a la pelea del torneo de apertura. La Copa Sudamericana es un tema aparte, la U, de hecho, es un torneo que sí nos va a distraer, pero tenemos un plantel ámpilo, ¿no? Así que, por un tema de caja, de recaudación, sería importante avanzar contra Cienciano, y después en fase de grupos, dependiendo de los rivales, ver si es que se puede pelear. Es bien difícil, complicado, porque si en la Liga Peruana nomás tenemos falencias, y no podemos concretar las situaciones de gol que generamos a nivel internacional, esos errores se pagan más que caros. Así que, bueno, finalmente, si logramos acceder a la fase de grupos, se va a pelear más con la camiseta que por otra cosa. Pero, bueno, es una semana difícil, es una semana dura para todo el hincha crema, encima jugamos el domingo en la noche. Así que, bueno, mucha garra a toda la gente que va a poder viajar hasta Trujillo, a las personas que también están de allá, bueno, que puedan ir a acompañar al equipo, ¿no? En esa salida, una de las dos que tiene en esa ciudad, esta vez contra Manucci, después va a ser contra Vallejo, y meterle mucha garra. Así que, y a Leu toda la vida, vamos Universitario Deportes.